Nos encontramos hoy en el Museo Thyssen de Málaga, la verdad que es uno de los sitios de referencia cultural. Este palacio de Villaló, que fue rehabilitado e impulsado desde el Ayuntamiento de Málaga, alberga hoy una de las colecciones más importantes en el mundo de la cultura. Hoy estamos en el sótano, visitamos el sótano del palacio para conocer los restos arqueológicos que se encontraron durante el impulso y la tramitación de este gran proyecto. Hemos visitado unos restos romanos que forman una especie de cutícula de villa muy interesante y unas pinturas de también una época muy relevante de principios de primeros de siglo, tan importantes, tan importantes que nos están haciendo redactar un proyecto de actuación, de activación arqueológica para poder poner, intentar poder poner en uso y en disfruto de todos los malagueños este tesoro, sin duda este resto de patrimonio histórico de nuestra ciudad. En estos días se trabaja una actuación con los técnicos de CSIC, que son el Centro Superior de Investigaciones Científicas, para que nos relaten cuáles son las condiciones óptimas de humedad, las condiciones óptimas de protección que deben mantenerse en estas cámaras, en estos sótanos para que se pueda visitar. La resultante de estos informes nos llevarán a gestionar un proyecto de actuación para generar una especie de pasarela que permita que todos los malagueños podamos venir a visitar estos restos arqueológicos. La semana pasada hablábamos de la historia, la anterior del espacio también protegido que existe, entre calle Alcazavilla y calle Granada, donde también están apareciendo unos restos arqueológicos que queremos impulsar. Hoy estamos en los sótanos del Museo Thyssen, Málaga trabaja para proteger su patrimonio histórico, este es un ejemplo de ello y a lo largo del año 21, de 2021, ejecutaremos todas las actuaciones para que en el año 22 podamos venir, visitar el museo y si también queremos conocer nuestro origen, nuestra historia, podamos visitar los sótanos del Museo Thyssen para conocer cómo fueron nuestros antepasados. Gracias.